Aprovecho este espacio para expresar mis mejores deseos para esta Navidad y el próximo año 2017 a nuestros clientes, nuestros colaboradores y al público en general. Sabemos que este año ha sido muy difícil, el próximo pues tenemos certeza de que no va a ser fácil, hay muchas variables económicas que han afectado nuestro desempeño como comerciantes, sin embargo pues hacer la invitación de que no hay obstáculo que nos detenga si nos unimos todos. Y bueno yo quiero desearles a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a mis empleados, pues un excelente año, que este año 2017 esté lleno de trabajo, de cosas positivas, de unión familiar y sobre todo invitarlos a todos los orizabeños a que juntos podamos mejorar Orizaba haciendo un esfuerzo y trabajando juntos consumiendo todo lo que los orizabeños hacen. Quiero invitarlos este año y estas fiestas a que consuman productos locales de toda nuestra zona, de centro y del estado de Veracruz y de Veracruz. Recuerden que vienen las cosas difíciles, pero creemos que sumando esfuerzos entre todos y consumiendo lo local podemos salir adelante. Invito a todos los empresarios a que hagamos una unión para que se invite también a toda la comunidad en general, al público, familias y demás, a consumir productos elaborados aquí en la región para poder proyectar a Veracruz y bueno México en general. Si todos consumimos productos locales, podemos no darle juego a los productos americanos y consolidar nuestro mercado nacional y regional. Hoy que somos pueblo mágico, viene mucha gente de fuera, tendremos que ser muy competitivos y dar los mejores precios que nos quieran. Muchas gracias y un feliz año a todos. Les deseo un exitoso final de año. Yo veo un 2017 que viene difícil, efectivamente viene muy difícil, pero yo creo que es el momento de que los orizabeños cerremos filas, consumamos lo que producimos, compremos nuestros productos, tenemos muchas fábricas, tenemos mucha gente que produce, nosotros que transformamos el café y estamos aquí en la pelea día a día. Es una feliz navidad, un buen año y que no decaiga el ánimo a pesar de los problemas, esos problemas hay que convertirlos en retos y poderlos irlos resolviendo poco a poco. Los que se puedan resolver, que bueno, los que no se puedan resolver, pues tendrán, tendrán alguien más que no se puede resolverlo o tendrán que estar sin solución. Pero creo que lo más importante es tener siempre esperanza, fe, que las cosas se van a mejorar. Pues yo creo que es, aparte de los buenos deseos, que eso definitivamente es para todos los consumidores, para toda la gente, para todas las personas, pues yo creo que es un mensaje de esperanza, porque cada año estamos precisamente con este punto, que es la esperanza, que deseamos sobre todo cuando estamos y somos empresarios, estamos sobre todo dando trabajo a tanta gente, dando servicios sobre todo a los consumidores. Nosotros cada año tenemos la esperanza de que nos va a ir bien, que nos va a ir bien, que nos va a ir bien, y esperamos que este año nos vaya bien. ¡Gracias!